Nunca pensé que tu amor fuera tan grande, inexplicable Diste la vida en esa cruz, mi bello Padre eres mi luz Desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de tu amor Oh, desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de tu amor Tu presencia, mi amado Y siendo yo un pecador, me eligiste a mí, me amaste a mí Señor, mi Dios, mi Creador, gracias por darnos salvación Desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de tu amor Oh, desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de tu amor Oh, desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de tu amor Oh, desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de tu amor Oh, desciende con poder Señor, desciende y que tu Espíritu me llene de 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 tu Espíritu me llene de